En Ciudad Evita, existe la problemática de las usurpaciones de tierras. La última es del año 2007, y ya tiene orden de desalojo. En esta toma aérea, ubíquese en cada una de sus circunscripciones, el barrio 22 de enero, y Villegas. Estas son las tierras usurpadas. Se encuentran próximas a la rotonda Querandí, frente a la circunscripción cuarta, y al costado de la circunscripción primera, cruzando la ruta 21. Son dos los asentamientos ilegales. Uno, denominado Gauchito Gil. Otro, denominado Tierra y Libertad. Comenzamos por la usurpación denominada, Gauchito Gil. Está ubicada, frente a la circunscripción cuarta, como una extensión, del barrio 22 de enero, que también nació como otra usurpación en el año 1986, en la intendencia justicialista, de Federico Ruso, y que, coincidentemente, su hijo fue el fiscal originario de la causa. Estas tierras son propiedad de la ciudad de Buenos Aires, y aún se ve en el terreno, el loteo iniciado por los años 90, y que, por causas desconocidas, el barrio no se inició. Estas son algunas imágenes de esta usurpación. Esta toma está hecha, sobre el arroyo de la frontera, límite del barrio 22 de enero, en la intersección de las calles, los Jacintos y las Margaritas. Ahora nos encontramos, dentro de la usurpación, Gauchito Gil, enfocando hacia el arroyo de la frontera. Aquí vamos caminando por otra de sus calles internas. Sorprendentemente, encontramos un gran cartel, del candidato justicialista, a Intendente 2011, Ricardo Rusese, en un terreno de considerables dimensiones. Nos subimos a nuestro transbordador aéreo, para dirigirnos a la otra usurpación, Tierra y Libertad. Dicha usurpación, está a tan solo, 200 metros de la ruta 21, que la separa de la circunscripción primera. Estos son sus límites actuales. En la parte superior de la imagen, linda con el Club José Hernández. En la derecha, se encuentra el barrio no autorizado, un techo para todos. Debajo, el tambo de Pulido y a continuación la circunscripción cuarta. A la izquierda, a solo 200 metros, la ruta 21, y a continuación la circunscripción primera. La usurpación denominada Tierra y Libertad, originariamente ocupó esta fracción de tierra, ya que lindaba, con el muro del Club José Hernández, tal como puede observarse en estas imágenes del año 2008. Luego se extendió en la zona próxima. En la actualidad, ocupa estos tres sectores, producto de la inoperancia municipal, y de la justicia, ya que reiteramos, estos delitos, están cometiéndose desde el año 2007, siendo la fecha de edición, del presente video, julio de 2010. Estas son algunas de sus imágenes recientes, aunque cabe aclarar, que estando la orden de desalojo vigente, siguen avanzando las construcciones precarias, y muchas con lozas costosas, y continúan ingresando, nuevos usurpadores. Esta es una de las lozas que hay en el lugar, cuyas medidas superan los 50 por 70 metros, por lo que aquí hay varios que toman tierras para instalar sus pymes. Como cierre, queremos que cada observador de estas imágenes, pudiera reflexionar, sobre que considera que es una vivienda digna y el modo civilizado de materializar tal derecho. Gracias por ver el video.